Muy buenos días, Pastor Ricardo Claury. En este momento les saludo a usted porque nos ayuda bastante la Palabra de Dios y a todas las diferentes congregaciones. Y con su Palabra, con su Prédica, es más lo que se levantan día a día. Y así también necesitan nuestros hermanos en habla quechua. Y así nosotros le animamos más a usted, Pastor Ricardo, que siga predicando y que se esfuerce más. Nuestro Dios le va a ayudar y bastante, le va a dar más bendiciones. Yo me llamo Epifania y gracias por los mensajes y bastante me ayuda a mí también. Gracias.